El alcalde de La Paz, Martín Zuleta Mieles, miembro de Locat Paz, asumió un liderazgo político respecto a la venida metropolitana Pepe Castro y aseguró que es una de las obras priorizadas por su administración. El mandatario se reunió con el comité técnico que impulsa el megaproyecto. Zuleta Mieles habló de reuniones sostenidas con su par de Bellupar, Melo Castro, y el mismo presidente Duque, sumado el gobernador Luis Alberto Monsalvo, en quienes encontró receptividad para sacar avante una vía transversal a la Universidad Nacional.